Música Recién llegamos, hace unos 20 minutos y ya morfamos, así que... Están todos en familia, difícil despertar a los pibes. No, no, estos duermen hasta el mediodía, duermen hasta el mediodía, es muy difícil despertarlos, sí. Estamos muy dormilones, muy estresados, así que dormimos, nos levantamos, mate, fatura, después vamos a almorzar y después a la playa. Hermoso, Mar del Plata hace mucho, hace varios años que venimos, somos de Santa Fe, todos los años en enero venimos, la segunda quincena de enero firme acá, nos venimos a la playa, jugamos al tejo. ¿A qué hora empieza el campeonato diario de tejo? Uy, estos vienen temprano, es las 9 de la mañana, antes de las 9 ya están jugando, yo es las 9 y media, 10, pero ya es un grupo, un grupo que ya hace años que venimos. ¿Algún tipo de deporte se hace o es solo venir, tirarse? Somos vagos, playa, ayer fuimos a Sierra de los Padres, así que nos comimos un asadito, escuchamos folclore, justo había un personaje ahí que cantaba de todo un poco, así que la pasamos lindo. Y hoy, bueno, nos vinimos hace un ratito acá, tratamos de pasarla bien, no fijarnos tanto en los gastos porque, ya te digo, juntamos durante el año para disfrutar realmente. ¿Por qué elegís Mar del Plata? Es un sentimiento, yo vengo desde que nací y voy a seguir viniendo. ¿Esta temporada viniste con amigas, familia, cómo te tocó venir? Familia y tengo muchos amigos acá. ¿Y se cena en casa o se sale? Y la mayoría de las veces en casa y algunas veces salimos. ¿Cómo hace la mujer, que normalmente es bastante, custodia mucho su dieta, qué pasa en el verano? ¿Se deja de lado o arranca? Se deja de lado de la balanza. Ahora en enero, con el viento del noreste, está bastante rota la arena y tenemos bastante trabajo. Acá tenemos una, en la salida del agua, tenemos un chuponcito y ponemos la bandera roja, pero la gente se baña adelante la bandera roja. En línea general es un verano tranquilo, esperemos que siga así. Sí, 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 tranquilo, sí. Ojalá que siga así.